Adis recibe 28.000 euros de la Fundación La Caixa para el programa de ocio y tiempo libre inclusivo. La firma del convenio formaliza la colaboración económica de 28.000 euros de la obra social de La Caixa con el proyecto En Orihuela, tu pueblo y el mío, proyecto de ocio inclusivo, para posibilitar la utilización de recursos de ocio de los jóvenes con discapacidad en su entorno habitual. La elección de este proyecto viene determinada por la importancia del ocio y tiempo libre en la vida de cualquier persona, concepto que ya está íntimamente ligado con la calidad de vida y especialmente en la vida de los niños y jóvenes con discapacidad, quienes necesitan múltiples apoyos para realizar actividades que cualquier joven realiza de forma autónoma y sin dificultad. El ocio y tiempo libre favorece el crecimiento personal y la autoestima y además el desarrollo de otras habilidades cognitivas como la capacidad de autogestión y de relación social. Es un proyecto de ocio y tiempo libre para los niños y jóvenes con discapacidad que acuden a los servicios de edad y pega baja y elegimos este proyecto por la importancia del ocio y tiempo libre en la vida de las personas con discapacidad porque el ocio y tiempo libre es un concepto íntimamente ligado a la calidad de vida de cualquier persona. El ocio y tiempo libre favorece el crecimiento personal, la autoestima, el desarrollo de habilidades cognitivas como la capacidad de gestión, las habilidades sociales y esta ayuda nos va a permitir profesionalizar el servicio porque por medio de él vamos a poder contratar profesionales que nos ayuden a realizar las actividades, a profesionalizar el servicio. Nos va a ayudar a la mejora continua y además va a despertar el apoyo de otras administraciones para este proyecto tan importante para la vida de las personas, de los niños y jóvenes con discapacidad. El proyecto va a proporcionar apoyos a los niños y jóvenes con discapacidad y a sus familias, teniendo un impacto de más de 360 usuarios, pues es a la vez un recurso de inclusión social y un instrumento de respiro familiar. Por medio de este proyecto, los niños y jóvenes con discapacidad podrán realizar actividades de ocio como ludoteca, ocio y tiempo libre con respiro de los sábados, excursiones, convivencias de fines de semana y campamentos de verano. En Orihuela, tu pueblo y el mío, viene a consolidar un proyecto que lleva muchos años desarrollándose en Addis y la ayuda recibida de la CAISA va a permitir profesionalizar el servicio con una psicóloga, una trabajadora social y una administrativa, además de un profesional que dedique unas horas a la difusión y actualización de las actividades programadas en la página web y en las redes sociales, instrumentos imprescindibles en el colectivo juvenil. Esta colaboración económica va a permitir que aumente la calidad del servicio y la posibilidad de contratar un mayor abanico de actividades deportivas, musicoterapia, arteterapia o excursiones variadas. Además, esta colaboración económica va a permitir que el servicio de ocio y tiempo libre pueda prepararse para un proceso de mejora continua mediante el sello de calidad ISO 9000. Igualmente, esta ayuda puede servir para despertar la colaboración de otras instituciones y administraciones para garantizar la viabilidad del servicio que Addis presta para los niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. La Caixa, durante este año, la Fundación ha vuelto a incrementar su presupuesto para actividades sociales, ha elevado de los 500 que veníamos habitualmente durante los siete últimos años, se los ha elevado a 510 millones de euros. Y para que se hagan una idea, el plan estratégico hasta el 2018 recoge unos presupuestos de en torno a los 2.000 millones de euros destinados a la obra social. ¿Cómo va dirigida esta obra social? Pues fundamentalmente a colectivos sociales y a iniciativas sociales en un 70% y en torno a más o menos entre el 14% destinado a lo que es medio ambiente, 11% educación y el resto a diferentes actividades relacionadas con la educación, con la integración y el deporte y la cultura. Pero principalmente, y quiero resaltar que seguimos apostando por lo que son las iniciativas sociales, como es el caso de Addis Vega Baja. En este entorno de colaboración con Addis, bueno, pues simplemente agradecerles, no solo que sigan presentando y que tengan esa inquietud por presentar nuevos proyectos, y siempre, como me reitero muchas veces, y en este caso también lo hice la última vez, es que no pierdan esa ilusión, que no pierdan esas ganas de seguir creando, imaginando acciones y proyectos que hacen que, bueno, pues que al final los más beneficiados sean pues los que más favorecen de estas iniciativas.